Además de que es mi tierra natal, es un orgullo inmenso vivir en la ciudad de Bayamo, no solo por la belleza que tiene nuestra ciudad, sino por todo lo que marca dentro de la historia Bayamo, tanto de la cultura, que es el área donde me desarrollo profesionalmente, como en lo que ha marcado nuestras gestas independentistas, en lo que es el carácter general del cubano, la sencillez, la sensibilidad, el gusto por la buena música, por las artes, el patriotismo, el humanismo. Yo me siento muy orgullosa de ser Bayamesa, porque para mí ya soy Bayamesa, vine para aquí cuando iba a cumplir cinco años, pero para mí ya soy Bayamesa. Estoy muy orgullosa por la historia que encierra Bayamo. En Bayamo para mí comenzó todo. Se entonaron por primera vez las notas de nuestro himno nacional. El himno nacional se fundó el primer comité revolucionario de la isla. Cada vez que yo escucho las primeras estrofas del himno nacional, que en cualquier rincón del planeta han sonado y obligatoriamente dicen al combate, correr Bayameses, es importantísimo para todos los que nacimos y vivimos en este lugar. Es una tierra que yo nunca he pensado en abandonar. Es decir, he hecho mi obra, mi trabajo acá, desde aquí he tenido infinidad de posibilidades de estar en cualquier otro espacio, en cualquier otra plataforma. No he tenido necesidad de irme aquí, hice mi familia, que también es mi obra. Y eso yo siempre digo que revisto una importancia vital. El himno resume de muchas maneras eso de ser Bayamés. La gente de Bayamés es muy afable, también por eso estoy muy orgullosa. Yo he estado en otras provincias del país, no en muchas, pero en algunas. Y no tienen nada que ver con los Bayameses. Somos muy afables, bueno, somos porque me considero Bayamesa. Somos muy agradables, muy solidarios. A mí me encanta mi ciudad porque las personas son amables, muy cariñosas. Y me encanta vivir en Bayamó más que en otra provincia lejana. De lo que es Camagüey por allá, todo el mundo tiene un criterio muy bueno de Bayamó. Ciudad limpia, respetada, las personas son muy amables. Me encanta mi ciudad. Para mí es algo muy importante porque en el Bayamó nació la historia de este país. Y los Bayameses siempre nos hemos caracterizado por ser personas muy cordiales, muy amistosas, muy sinceras, muy respetadas. Y por desarrollar un tipo de patriotismo subgénero, ¿no? Así que es un tipo de patriotismo que no se parece a ninguno, digo yo. Porque en el Bayamó aquí nació el himno patrio, aquí nació el himno nacional. Y aquí esta es la cuna de muchos patriotas que hicieron mucho por la Revolución. Bayamó es cuna de ilustres figuras como lo son Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Manuel Francisco Maceo Osorio, Donato Mármol y así, José Joaquín Palma, diferentes figuras de nuestras luchas por la independencia y que de una forma u otra aportaron a la ciudad. Es un privilegio ser Bayamé y en todas partes lo digo, donde quiera que esté, en las misiones que estuve, en La Habana, en cualquier parte digo, soy Bayamé y lo siento y lo llevo en el corazón, porque además fue también lo que me inculcó mi familia. Y Bayamo es como que es un imán que te atrae siempre, es decir, ya me paso 45 días fuera de aquí y qué va, tengo que volver, es decir, una energía que tú necesitas, una energía vital para nosotros los que nacimos acá y que somos de aquí de Bayamó. En Bayamó tenemos creo que muchísimo por salvar, por sanar. Nos va quedando tantas tradiciones bonitas que tenemos que debemos rescatar, que muchas de esas se han mezclado quizás con otras y nos ha faltado en muchas ocasiones seguir salvando lo nuestro. Entonces creo que parte también de la sensibilidad que ha tenido el Gran Mense es aceptar cada cultura que entra, que se mezcla. Mi padre es santiaguero y trajo mucho de lo suyo acá. Y entonces viene, quizás nos hemos mezclado mucho, pero creo que tendríamos que salvar un poco más la tradición de la trova bayamesa que tanta historia y tantos hijos ha tenido, como Pablo Milanés, como tantos otros bayameses artistas que han dado frutos en esta tierra. Nuestra tradición culinaria a la hora de caminar, del vestuario también, la forma en la que llevábamos la guayabera, las mujeres bayamesas, era distinta incluso a la que llevaban en otras ciudades y creo que eso es mucho de lo que podríamos ir salvando. ¡Gracias! ¡Gracias!